No, esto es tu propia pantalla lo que estás viendo. No, no puedo. Oigan, ¿si ven bien ustedes lo que están viendo? O sea, ¿si ven bien todo el detalle? Sí. ¿No se oye? Ojo, pasó lo mismo que ayer. ¿Cómo se cerró de forma inesperada o qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcella Cantú de Mostaza Fotografía. Y el día de hoy te voy a contar la odisea que fue hacer el curso de Smash Cake por Zoom. Esa es la primera vez que hago un curso de Smash Cake, pero por Zoom. El año anterior, antes de la pandemia, ya había hecho algunos cursos con Masterclass de Smash Cake, pero eran de modo presencial. Se vino la pandemia, así que suspendimos la gira que teníamos por México y mucha gente estaba solicitando estos tipos de cursos. Así que decidimos lanzarnos este año con la modalidad en línea. Siempre cuando hacemos o estamos por hacer un taller, ya sea de recién nacido o de Smash Cake, Masterclass lo que ofrece a todos los seguidores es hacer clases demo. Estas clases demo son completamente gratuitas y consta como de unas dos horas más o menos donde ellos pueden exponer dudas y yo empiezo a comentar o compartir un poquito de lo que se va a tratar la clase y así se puedan animar a integrarse e inscribirse a la clase. La clase de Smash Cake consta de tres días. El primer día vemos todo lo que es teoría, cuestiones de decoración, cuestiones de vestuario, cómo trabajar con un bebé complicado. Entonces, cómo poder trabajar y ganarse al cliente para poder sacar las mejores fotos. El segundo día hicimos todo lo que viene siendo la práctica. Ellos quieren disfrutar, ellos quieren experimentar, ellos quieren explorar y es por eso que se pone un pastel porque también a esta edad ya pueden empezar a comer algunos ingredientes que tiene, bueno, la mayoría de los ingredientes que contiene un pastel. Pero vamos a ir conociendo al bebé poquito a poco, ¿no? Ya habíamos trabajado anteriormente con otras personas, pero esta vez le dije a Karen, ¿cómo ves, Karen? ¿Me ayudas? ¿Nos lanzamos a hacerlo nosotras solas? Y Karen dijo, sí, vamos a hacerlo nosotras solas. Así que empezamos a investigar todo lo que necesitábamos para poder transmitir en vivo a dos cámaras con la mejor calidad, completamente en vivo por su... Y esto apenas empezaba toda la odisea que había detrás de este Smash Cake. Le dijimos a Mercedes, Mercedes, conecta, te vamos a revisar si puedes ver nuestra presentación. Por Zoom me dijo, sí, Mercedes, sí puedo, pero estamos batallando un poquito con el audio. Ocupamos un micrófono inalámbrico para poder moverme por todo el estudio en tiempo real y ese micrófono pues no lo tenía porque la verdad sí se salía de nuestro presupuesto. Así que busqué a unas personas que nos pudieran rentar el micrófono, no lo rentaron y qué complicado era porque la verdad no era tan fácil como él nos había comentado. Así que le dije, Karen, pues estudiaste esto, dime cómo le hacemos. Karen me dijo, Marce, te tengo que hacer una confesión. Y yo, ¿qué pasó, Karen? No me digas que eres doctora o otra cosa. Y me dijo, es que lo que pasa es que audio es la única materia que dejé en segundas en la facultad. Y yo, Karen, no, Karen. Con lo que estábamos batallando era con lo que Karen desconocía. Pero la verdad es que es bastante complicado. Pero después de mucho moverlo, un día antes estuve con Mercedes haciendo pruebas y pruebas y pruebas hasta que logramos hacer que por fin se pudiera escuchar el audio. Un día antes yo traía muchísimo pendiente porque el micrófono no me lo podían prestar por varios días para hacer las pruebas. Y también ya habíamos quedado con el chef de ir a su casa porque queríamos ver cuál es el proceso de elaboración del pastel. Si quieres ver este video, porque Karen también lo grabó, aquí te voy a dejar una liguita para que lo puedas revisar. Pero este va a estar disponible en dos días después de este video. Nos lanzamos del otro lado de la ciudad a conseguir el micrófono que yo iba a tener. Tenía que tener dos tipos de micrófonos. Uno, que era el que transmitiera directamente en vivo por Zoom. Y el segundo, un micrófono como este para que todo quede grabado porque posteriormente los alumnos pueden consultar el video y pueden consultar el audio y que no tengan problema y pueden escuchar todo en perfecta calidad. Estuvo a dos cuadras de estar muy lejos. Pero aquí ya no están lejos. Todo para que tengan mis alumnos un buen audio. Entonces se llegó el día. Karen le dijo a una amiga de la escuela que si podía venir a ayudarnos para que estuviera en la computadora como switcher y Karen estuviera directamente manejando las cámaras. Una cámara estaba fija y esta cámara con la que ustedes me están viendo era la que estaba en movimiento porque es más ligera, porque Karen se puede mover más fácilmente y no pesa porque realmente eran muchas horas de grabación. Así que teniendo un equipo así pesado, la verdad es un poco complicado. Pero resulta que cuando empezamos a transmitir en vivo que Karen me dice que no está viendo nada por la pantalla. Toda la imagen que se estaba transmitiendo se estaba transmitiendo directamente desde la computadora. Así que Karen no estaba teniendo idea de lo que se estaba grabando. Pero la gente no estaba recibiendo, no estaba diciendo nada. Le estaba pareciendo completamente bien, completamente normal. Y aquí estuvimos batallando un poquito con las pilas porque como es una cámara pequeña las pilas se tienen que cambiar constantemente. Pero para eso teníamos la otra cámara de respaldo y teníamos a la chica en la computadora para que pudiera estar haciendo switcher y que nadie notara que le estábamos cambiando las pilas a la cámara. En el segundo día como es pura práctica entonces hacemos el set desde cero. Así que yo dije como son muchísimos globos los que tenemos que inflar antes de comenzar el curso voy a tratar de inflar algunos pues para no perder tanto tiempo inflando globos. Así que le empecé a adelantar a todo lo que viene siendo la decoración. Luego comenzamos con el curso. Empezamos a inflar algunos globos pero no hemos hecho nada de decoración para poderles explicar todo el proceso que es para la decoración. Expliqué cada detalle, cómo se hace cada nudo, cómo se deben de poner los globos, cuándo se deben de inflar, hasta dónde se deben de inflar. No soy experta en globos pero trabajo con Ana de hace dos años y ya sé cómo trabaja ella. Mira yo lo hago a la buena de Dios. Recuerden que estuve dos meses haciendo las decoraciones completamente sola así que pues mínimo tengo una noción. Las personas si quieran saber un poquito más de este tipo de decoración. Pero de una profesional aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar el curso que Ana tiene en línea para que puedan adquirirlo en caso de que estén interesados. Lo que voy a hacer, ¿no es súper aparente de lo que estás viendo? No. Oigan, ¿sí ven bien ustedes lo que están viendo? O sea, ¿sí ven bien todo el detalle? Sí. Sí, se ve la cámara al movimiento. Ok. ¿Sí se ve? ¿Se aprecia? Ok. A la buena de Dios, Karen. A ver. Aquí. Y aquí lo giras. Y ahí quedó. Mientras estaba con el curso que de repente se nos cierra el Zoom y yo bien asustada, corrí rápido a volverme a conectar para que pudieran estar viendo pues todo detalle y no perdieran detalle. Lo bueno es que ahí estaba Mercedes apoyándome y luego luego entró para decir, bueno chicos, vamos a esperar un poquito a Marce porque estas cosas de transmisiones en vivo de repente pasan. Fue un error de Zoom, no sé por qué pasó. El primer día también me sacó en plena explicación. Pero ya para el tercer día de edición no pasó ningún detalle por Zoom y pudimos terminar completamente bien el curso. Ojalá pasó lo mismo que ayer. ¿Cómo se cerró de forma inesperada? Ok. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí se fue. ¿Me escuchan? Listo. Sí. Aquí seguimos. Oigan, voy a buscar otros globos naranjas porque esos están bien chafos. Mientras estábamos en el curso, pues resulta que los alumnos me empezaron a pedir, oye Marcy, ¿cuánto mide tu ciclorama? ¿Y cuánto mide tu pastel? ¿Y cuánto mide tu cake top? Así que decidí sacar la cinta de medir y empezar a medir porque son cosas que la verdad nunca mido. Son cosas que siempre lo hago ya por instinto o porque así lo hago y nunca lo medí. Simplemente vi, se ve bien y así lo dejé y así me gustó. Porque yo nunca tuve ninguna capacitación de smash cake. Todo lo que yo aprendo y he adquirido es con la experiencia de tantos años que tengo trabajando con bebitos. De alto. Pero este palito se me hace bien chiquito. Si está más largo es mejor. Ok. ¿De qué marca es tu sombrilla? Es Paul C. Buff. De Paul C. Buff. ¿Qué más? ¿Qué más? Durante mi explicación me empezaron a comentar los chicos, oye Marcy, el micrófono como que está fallando, de repente se escucha, de repente no se escucha. Entonces yo dije, déjame checar la pila porque recordemos que un día anterior yo había hecho pruebas con Mercedes por mucho tiempo y dije, tal vez se acabe la pila del micrófono y tenga que cambiarla. Así que cuando revisé mis micrófonos me di cuenta que el que no estaba grabando era este. Así que aprovechamos para cambiar la pila y que todo funcionara y fluyera. ¿Chan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No? Sí, creo que sí. ¿Sí? El pintero me las hizo. Voy a cambiar la pila este. Llegó la mami de Fabio. A esa mami ya la conocía porque ya me había traído a su pequeño para una sesión de Smash Cake y vi que se portó perfecto, hermoso. Y dije, mami, ¿cómo ves? ¿Me prestas a tu bebé para la sesión de Smash Cake? Siempre ando pidiendo bebés prestados a mis clientes, ahorita que lo pienso. Pero bueno, Fabio es precioso, se portó súper bien. Y resulta que cuando yo le había comentado que si me podía apoyar, ella me dijo, Marce, claro que sí, pero hay un pequeño detalle. Yo vivo en Corpus Christi y yo estoy en Monterrey. Eso quiere decir que ella está en Estados Unidos y yo estoy en México. Y ella decidió volver a venir al estudio nada más para que le hiciera por segunda vez el Smash Cake a Fabio. Fabio, para mi sorpresa, la mami me dijo, pero ¿sabes qué, Marce? Fabio ya sabe gatear. En aquella ocasión Fabio todavía no sabía gatear, estaba sentadito todo el tiempo. Pero dije, ay, bueno, qué fácil. Pero me dijo, Marce, ya sabe gatear, Fabio. Así que dije, a ver si no tenemos un pequeño fugitivo por ahí. Pero no, Fabio se portó precioso, se portó muy bien, súper bien portado, comiendo pastel. Tranquilo y hermosas quedaron sus fotitos. Aquí te voy a compartir un poquito de las fotografías tomadas en este curso. Aquí me se llama la atención. ¡Wow, wow, wow! ¡Ay, qué! ¡Tip! ¡Ay, la cara de tremendo que me pone! Y tú te pones de payaso, obviamente, para que voltee a verte. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Y bueno, ya para el tercer día estuvimos viendo todo lo que es cuestiones de edición. De hecho, hasta terminamos más pronto de lo que pensábamos. Porque la verdad es que el tiempo de edición es muy corto. Es la sesión donde me tardo normalmente menos en editar. Por eso es que los smash cakes normalmente los entrego en menos de 24 horas. Porque es una sesión muy, muy fácil. Y también siempre cuidando que las fotos salgan bien desde la toma. Y esto nos siguió dando tiempo para resolver dudas sobre paquetes, mercadotecnia, administración de la página y otras dudas más que tenían los alumnos. Aquí te voy a compartir un poquito de lo que ellos comentaron respecto a su opinión sobre el curso. Aquí dice Viviana que todo es súper bien explicado, como siempre. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Vivi. Muchas, muchas gracias. Me gusta mucho, Marce, de verdad, que tu veras muy activas. Y sobre todo que eres muy abierta, porque no te da miedo encontrar tus detalles de tu negocio y ayudar más a nosotros. Ah, pues, de verdad, mil gracias. Muchas gracias, qué bueno, que es lo más importante, de verdad. Marce, y de manera especial, te quiero agradecer. Ese es el segundo curso que tomo contigo. Y realmente, yo creo que si tú hicieras cinco cursos, diez cursos más, todos los volvería a tomar. O sea, tu forma de explicar y de que uno digiere el material. Y la verdad, o sea, amo tu trabajo. Me encantó. Me encantó el curso y no puedo esperar a ponerlo todo en cajillo. Ay, muchas gracias. Las quiero ver todas en cierta edición, ¿eh? Al menos en Smash. Espero que esta preproducción del Smash Cake te haya gustado. Yo te pido que me sigas en las redes sociales y que te suscribas al canal. Y activas la campanita para que estés al pendiente de cada video que estoy subiendo cada semana. Y nos vemos en la próxima sesión. Bye. Bye.